Un árbol se compone de nodos, como les había comentado, y la estructura del árbol comienza con un nodo raíz, pero realmente el árbol se va componiendo, se va formando cuando tú agregas un nodo y éste empieza a tener hijos a la izquierda y a la derecha, entonces cuando tú formas un árbol simplemente empiezas a conectar los nodos y al final dices cuál es la raíz de todos, en el código lo más habitual es que tú empieces a construir un árbol de abajo hacia arriba, en uno de expresión, es decir, para esto utilizas un stack donde tú vas poniendo todos los nodos que se van formando con sus nodos izquierdo y derecho y después los vas sacando hasta que obtienes cuál es el nodo raíz y ese es donde comienza tu árbol. La clase árbol, árbol de evaluación, lo van a encontrar aquí en la carpeta EvalTree, tiene la clase EvalTree.h. EvalTree tiene dos clases, una que se llama TreeNode, que es propiamente cada uno de los nodos de este árbol o del árbol de evaluación y tiene los siguientes atributos. Este árbol no está hecho como una template, este árbol nada más está funcionando ahorita con caracteres, es decir, va a construir la expresión para que tú la puedas mostrar o la puedas evaluar. Entonces, ahorita va a estar guardando caracteres, cada carácter va a representar un número, un operador o un operando. Y tiene dos nodos, el árbol de la izquierda y el árbol de la derecha. Ustedes lo ven de manera gráfica, un nodo es este circulito con dos apuntadores. ¿Dos apuntadores a qué? a otros nodos, uno a la derecha y otro a la izquierda para ir teniendo sus subárboles. El árbol, que está un poquito más abajo, esta es la clase EvalTree, árbol de evaluación, tiene solamente un atributo. El atributo es la raíz. La raíz simplemente me va a indicar dónde comienza el árbol. Todos los demás recorridos se hacen a través de los nodos. ¿Por qué? Cada nodo sabe qué tiene a la derecha y qué tiene a la izquierda. La raíz y el árbol en sí no necesitan saber eso. Y aquí vamos a tener los recorridos. En order, postorder, preorder. Y este de level order nos dice cuál es la cantidad de niveles que hay y en qué orden se encuentran. También podemos hacer otras cosas como derivar el árbol, evaluarlo, que nos dice cuál es el resultado de la expresión aritmética, cuál es el valor más pequeño, cuántos de estos árboles, cuántos de los nodos que hay en el árbol son hojas. Recuerden que una hoja se encuentra en el último nivel de una rama y ya no tiene hijos. Entonces simplemente van recorriendo el árbol en cualquiera de las dos formas que establecimos por allí. Bueno, de las tres formas. Y cada vez que tú te encuentres un nodo que no tiene hijos, empiezas a contar una hoja. Tienes que recorrer todo el árbol. No hay modo de llegar directamente al último nivel y decir, nada más cuéntame los que están aquí. Tienes que ir rama por rama hasta que encuentras esos nodos que ya no tienen hijos, que ya no tienen descendientes. Entonces dices, ah, esta es una hoja. Ahorita vamos a ver cómo es el código para ello. Y este les puede permitir cómo encontrar si un árbol es perfecto y si está degenerado. Que de hecho, si ya empezaron a leer la descripción de la tarea de árboles, una de las funciones que les está pidiendo es que encuentren si el árbol es degenerado. ¿Sí se acuerdan que es un árbol degenerado? Es el equivalente a una linked list, que solo creció para un lado. ¿Sí? Y solamente, y cada, es degenerado porque solamente crece para una rama y cada nodo crece solamente en una rama. Es decir, no lo tienes en dos. Perfecto significa que se va llenando de izquierda a derecha. Es decir, las hojas se van ordenando primero del lado más izquierdo hasta el derecho. No importa que haya espacios vacíos. Mientras no haya espacios vacíos entre las hojas, puedes decir que el árbol es perfecto. Este es un árbol perfecto porque se va llenando de izquierda a derecha y no tiene espacios entre sus hojas en el último nivel. No importa que este nivel esté vacío. Mientras se vaya llenando así, si llegara otro nodo y se acomodara aquí, seguiría siendo un árbol perfecto. ¿Un espacio? Sí. Que no existe esto. O sea, que cada nodo en el último nivel va creciendo izquierda derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. No tienes izquierda, derecha, nada y en el siguiente nodo sí hay uno. Uno allí o se puede agarrar. Si este espacio no existe, el árbol se llama perfecto. ¿Sí? Entonces, como va así y se va llenando de esa manera, es un árbol perfecto. Y un árbol se llama lleno cuando su último nivel tiene 2 a la n hojas. Cuando está lleno cuando todos estos los cuentas y te da 2 a la n. Este es el nivel 1, 2, 3. Ok. 2 a la 3. Me voy a dar 8. Cuando todos tus hojas en el último nivel están, es un árbol lleno. Me ibas a preguntar algo más ¿Qué? si, si crecía mucho para un lado por ejemplo el último nivel sería el que está en eso si, la altura sería donde cuenta la última baja si el otro no crece tanto nada más tienes un árbol desbalanceado pero si te verías un árbol de altura hasta donde cuenta es este de acá en los árboles de evaluación que no esté balanceado no es tan importante pero en los de búsqueda sí entonces un árbol perfecto se va llenando de izquierda a derecha y un árbol lleno contiene todos los nodos de abajo no vacíos pregunta ¿qué características tiene un árbol que sólo tiene la raíz? respecto a ser perfecto y lleno ¿por qué? tiene todos los nodos ¿qué más? eso es lleno perfecto perfecto correcto tiene un solo nodo todo su último nivel está lleno no hay espacios entre sus nodos por lo tanto un árbol que sólo tiene la raíz es perfecto y es lleno ¿y también tiene un lado? no porque no ha crecido para ningún lado cuando ya le cuelgo este le quito lleno pero es perfecto ahorita está degenerado si le crezco para acá ya no es perfecto ya no es perfecto ni lleno ahora sí está degenerado bien ¿cómo funciona la construcción de un árbol? es la prueba número 1 aquí van a ver esta prueba que dice construye un árbol A12 más X3 por es decir la expresión en posfijo es 12 operador más variable X número 3 en este archivo en este ejemplo todas las variables se van a llamar X ¿si? no voy a meter otro tipo de variables no va a haber A, B, C, D ni cualquier otra letra todas se van a llamar X porque la implementación para ver si es una una variable uno operando así es nada más buscar por X entonces aquí en estas construcciones solo vamos a buscar X y lo que me está pidiendo es de que construya o que haga la construcción de este árbol como un árbol de evaluación que es este constructor el constructor recibe una cadena una cadena de texto que contiene la expresión yo lo que tengo que hacer es con cada elemento de esa expresión construir un árbol de evaluación que sea correcto ¿si? que tenga los operadores y cada operando a su lado izquierdo y a su lado derecho y cada uno de ellos vaya añadiendo nodos conforme tiene un operador en el lado izquierdo o en el lado derecho entonces ¿qué hago primero? primero saco todos los caracteres todos los charts que hay en la cadena de expresión y los meto en un queue y le voy a llamar los tokens para eso está el método tokenice tokenice está acá que me regresa un queue de texto de caracteres voy a ir construyendo un stack que lo que va a guardar son nodos esto para encontrar cuál va a ser el nodo raíz el nodo raíz va a ser el que quede hasta arriba conforme yo los voy construyendo los voy metiendo en el stack cuando termine el que haya quedado hasta arriba va a ser mi raíz bien voy a poner un aux que va a mantener el carácter activo el carácter vigente de evaluar dentro de la expresión mientras construyo el árbol y voy a tener tres apuntadores a nodos el nodo el que va a quedar al lado derecho y el que va a quedar al lado izquierdo de manera gráfica lo que va a estar pasando es lo siguiente ustedes van a tener aquí un stack que va a guardar nodos entonces cuando se crea un nodo nuevo por ejemplo que va a tener el operador más va a buscar sus operandos a y b si una vez que tiene esto lo va a meter al stack aquí va a quedar el nodo con el operador más este ya tiene la referencia a estos dos pero a mi nada más me interesa guardar en el stack la referencia a ese nodo si aquí hubiese otro otro nodo que se construye acá este yo tengo un lado un lado izquierdo y mi lado derecho es este entonces al momento de construirlo mete este nodo al stack este ya guarda la referencia a izquierdo y derecha es decir si están en el stack pero no como parte del stack sino como parte de este nodo ahorita que vayamos desentrañando el código les va a quedar un poquito más claro cuando ya acabe la expresión y tengo este stack para saber cuál es la raíz saco el que está hasta arriba y digo este es root root no root bien ¿cómo se va haciendo esto? recorro toda mi fila toda mi queue recuerden descompuse la expresión que venía en texto en cada uno de sus tokens entonces la lo metí en una queue para irlo sacando uno por uno ¿cómo funciona la queue? ya saben push pop ¿cómo saco el primer elemento? ¿cómo lo saco? ¿no? ¿cómo lo leo? pop ¿cómo lo saco? ¿cómo lo saco? ¿cómo lo saco? mientras no esté vacía la fila de tokens leo el primer elemento y lo saco de la fila al mismo tiempo leo el primer elemento y lo saco ahora tengo que evaluar una de dos si es un operador tengo que construir un árbol con dos operandos el izquierdo y el derecho si es nada más un número o un este o una si es un número o una variable solamente necesito construir el no sin hijos si es un operador necesito un subárbol que tenga los dos lados entonces en esta parte del código hago eso primero evalúo lo que saqué de la de la de la de la Q es uno de estos es un signo de más de menos de asterisco o de división en esta en este ejemplo estoy omitiendo deliberadamente la potencia y también estoy omitiendo deliberadamente los paréntesis ¿si? recuerden que en las expresiones prefijas y posfijas no hay paréntesis por lo tanto no es necesario evaluarlos aquí bueno si es uno de estos tengo que asegurarme de dos cosas una recuerden que la Q viene con varios elementos pero si ya me encontré aquí un signo de más estoy esperando que haya otros dos elementos para formar la expresión completa si de repente encuentro que me mandas una expresión con un más pero es lo único que me mandaste y la fila se vació es decir la expresión estaba mal construida yo debo de lanzar yo debo de lanzar una excepción de que la acción es ilegal la expresión está mal construida si yo saque un operador estoy esperando que haya dos operandos si saco uno y me doy cuenta de que la fila está vacía mando la acción ilegal si no tomo el elemento que esté al principio y este lo al principio del stack le voy a poner al stack de estoy guardando nodos y luego lo lo vacío de aquí si está vacío otra vez esto es lo que estoy buscando de la derecha pongo una acción ilegal pongo al derecho en el primero que me hicieron el primero que me encontré el derecho en el segundo genero un nuevo nodo con el operador y le cuelgo esos dos hijos hay un constructor ahí en trinode que te pone el valor un valor con este valor y dos árboles recuerden que tengo los apuntadores árboles y meto otra vez este nodo en la stack de árboles como voy evaluando en pos fijo de izquierda a derecha este lo voy evaluando de izquierda a derecha lo primero que se debe de encontrar son nodos que no son operadores si lo que yo encuentro efectivamente es una variable que aquí se llama x o un dígito creo un nodo vacío sin hijos de derechos e izquierdos y lo meto al stack entonces cuando encuentra un operador ya sea más menos en el primer ejemplo dice esperen y ahorita nos vamos 1 2 más x3 1 2 más x3 este código lo que hace es lee el primero y dice es un dígito creo un nodo nuevo le pongo ese valor y lo meto al stack aquí hay un 1 lee el segundo 2 es un dígito creo un nuevo nodo sin hijos le pongo el 2 y ahora llega aquí evalúa y dice si es un operador entonces necesito sus lados izquierdo y derecho donde los encuentra en el stack de nodos que ya se construyeron entonces busque el primero la lista no está vacía la expresión es correcta lo saca busca el derecho va a la pila se encuentra que no está vacía y saca lo que está allí si hay más elementos arriba nada más va a sacar dos pone estos dos o guarda la referencia esos dos y construye el nuevo nodo más aquí la pila ya quedó vacía y le cuenta este es el izquierdo y este es el derecho entonces uno dos van colgados al más una vez creado este lo mete al stack estos dos ya no hay que volverlos a meter al stack porque ya están referenciados por este el único nodo que está en el stack ahorita es este el del signo de más y así va recorriendo toda la expresión hasta que la construye por completo todo los va metiendo al stack y al final dice muy bien el que quedó hasta arriba es el nodo raíz sí ya ya aquí aquí aquí